Infocifras TV La noticia al instante En todas las redes sociales Aquí, cerradito aquí esto Vamos a Vamos a hablar con los venezolanos acerca de un Personaje Verdaderamente importantísimo Pilar fundamental De la iglesia católica Pilar fundamental del cristianismo A nivel mundial Ayer se conmemoró 28 de agosto Un año más de San Agustín Fundador de los Agustinianos Esa Esa gente que le ha hecho tanto Bien A la humanidad Y sobre todo Digo esto Porque aquí en Venezuela Están los Agustinianos El colegio San Agustín Fue fundado por padres Agustinianos Para tener el ejemplo San Agustín del Paraíso, San Agustín del Mariano Y de verdad que la formación en esos colegios Es excelente Sin embargo, quiero hablar del fundador Quiero hablar de San Agustín San Agustín fue un hombre Como todos los hombres Que al principio Que al principio Miren, fue un pecador Fue un hombre mundano Tuvo hijos Tuvo una compañera Con la cual vivió muchos años Abandonó a su madre Y se fue con un grupo de amigos por ahí En la vida En la vida, como dicen Y con los años Y con los años entonces San Agustín Estudió filosofía Se encontró con la teología Y comenzó a desarrollar Un cambio Una metamorfosis Y encontró lo que es Su vida Una vida Una vida Que él mismo definió Como Mundo Refiriéndose A aquel pasado tormentoso Que había tenido Alma Al cuerpo y el alma Y a Dios En esas tres Características Mundo, alma y Dios Viene desarrollando Con la teología Y con la Y con la filosofía Lo que Fue Su transformación Definitiva Y el encuentro Con la fe En Dios La cual Él la definió Como Amor Bien Y verdad Para San Agustín Eso es Dios Amor Bien Y verdad Sin embargo El gran legado De San Agustín Yo diría Que fue Su vida diaria Su ética Y la política Como elemento De cambio profundo Y por eso San Agustín Es uno de los hombres Que cambió la iglesia Que cambió el cristianismo Y por eso Desarrolla En ese ejercicio Diario Del cambio profundo De la ética Y la política Se basa En las virtudes Cardinales ¿Cuáles son esas virtudes Cardinales? La prudencia La justicia La fortaleza Y la templanza Que él Complementó Como hombre religioso Con las virtudes Teologales De la fe La esperanza Y la caridad Ese es el gran legado De San Agustín Yo invito A las nuevas generaciones De venezolanos A que investiguen A que lean A que busquen La vida De este gran hombre Que fue San Agustín Un santo fundamental De nuestra iglesia Católica Será tu nuevo Noticia al instante A través de InfoCifrasTV.com En la cámara Como siempre Héctor Fuenmayor Y Vicky Rojas Yo soy Víctor Manuel García Hidalgo Editor de InfoCifrasTV.com Nos vemos pronto InfoCifrasTV La noticia al instante En todas las redes sociales